Si yo dije que sí a un acto sexual y de repente no me siento cómoda, no. Y tengo que decirlo, no quiero más. Antes de que haya un encuentro sexual, tiene que haber voluntad, o sea, por ambas partes, por las partes que están siendo partícipes de la actividad sexual. Si me voy a tomar un té, porque yo quiero tomarme un té, yo voy y me preparo el té. Pero si tengo un invitado, o le traigo el té y no le va a gustar, pero entonces, ¿qué sería mejor? Preguntarle si quiere té, ¿no es cierto? Le preguntas, ¿quieres té? Entonces le pasa la taza y le dice, sí, sí, quiero, gracias. Pero si te dice, no quiero, gracias, tú no te vas a preparar y le vas a preparar el té y vas a obligarla a que se tome la taza de té. La duda es definitivamente no estar seguro si quieres o no hacerlo. Bueno, muchas veces dices, ya sí, lo voy a hacer, pero, ese pero es mejor un no. Ya cuando inician una relación sexual y la mujer no se siente cómoda, no se siente a gusto con lo que está pasando, siente vergüenza de decirle a la otra persona que no le está gustando. Entonces, siempre por poner como primer lugar el placer del otro antes que el nuestro, es que caemos en esto, en callar y por un tema de vergüenza, es que no hay un tema de consentimiento. Hay situaciones en las cuales estás avanzando muy bien y de repente surge algo que te incomoda, que dices, uff, no me estoy sintiendo cómodo con esto. Y al toque, se para. Porque lo que vale es que las dos personas estén totalmente cómodas para que también haya una relación sexual bonita y que fluya. Se cree o hay un mito que es muy común, que es como que no me vas a dejar así. Una, desde el otro lado, va a pensar que realmente le va a pasar algo, pobrecito, no lo puedo dejar mal, no lo puedo dejar erecto, no lo puedo dejar con dolor en los estículos, etc. Tantos mitos que hay. Entonces, por esta falta de información, es que ceden. Por ejemplo, si una persona dice, sí, voy a usar condón, y después no se lo pone, eso ya es no consentimiento. O sea, ya no hay un acuerdo que se está logrando. Ya hay una falta. Entonces, ahí ya es un no. Se nos hace sentir en algún momento que si dejamos la situación a medias, porque ya empezamos una relación sexual, la otra persona se va a sentir mal, igual. Como que viene muy acompañado con el tema de la vergüenza, pero en el tema de la culpa yo creo que es un poquito más importante recalcarlo, porque también muchas veces, en muchas situaciones en las que ha habido relaciones sexuales sin consentimiento, en que la chica se siente mal después, se siente culpable ella misma de lo que hizo. Desde muy niños hay que enseñarles los valores, los valores de respetar su cuerpo, respetar a las otras personas, nunca ir más allá de lo que las otras personas están permitiendo. La idea es que los niños y adolescentes tengan la información tanto científica, pero también formada, digamos, en valores del Estado y también los valores de sus padres y que sean ellos también quienes definan cómo se quieren conducir en la vida como seres humanos, particularmente en este aspecto de la conducta sexual. ¡Gracias!